Ahora está con nosotros Alfredo Alaniz, director ejecutivo de la Asociación Nicaragüense de Instituciones de Microfinanzas, ASOMIF, para hablar de la situación de las microfinancieras a propósito de una conferencia centroamericana del sector que se realizará en Managua del 3 al 5 de agosto. Muchas gracias Alfredo por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Es interesante porque revisando los datos que ustedes manejan sobre sus clientes, el 60% de los clientes de las 25 microfinancieras que forman parte de ASOMIF son mujeres. ¿Qué impacto tiene esto en la economía? El impacto es importante porque cuando vemos la evolución de la población, vemos que las mujeres todavía ocupan un lugar relativamente menor en términos de empleo que los varones, pero ese es un fenómeno que está cambiando aceleradamente. Está creciendo porcentualmente más rápido la incorporación de las mujeres al mercado laboral que la de los varones. Y bueno, la microfinanza para ellas ha sido una gran oportunidad y por eso esas cifras del 60% de nuestros clientes son mujeres. Ustedes tienen una cartera de préstamos que supera los 300 millones de dólares. Bueno, actualmente tenemos 380 millones de dólares en este mes, digamos. ¿Cuál es el promedio de préstamos que manejan por cliente y en qué se está invirtiendo ese dinero? Es muy diverso, muy variable. La economía tiene diferentes tipos de actividades. En la parte comercial, podemos decir, son los préstamos más pequeños. Ahí predomina la presencia de mujeres en la actividad comercial. Los créditos andan en el orden de los 450 dólares por persona. Si ya nos vamos al sector servicio, crecen un poco más, alrededor de 700 dólares. En vivienda están un poco más también, 800 y pico. El crédito más alto siempre, lógicamente, es el sector agropecuario. Las habilitaciones agropecuarias requieren de mayor fondeo, aproximadamente unos 1.250 dólares por cliente. Pero ahí los ciclos son más largos, los ciclos de recuperación. El comercio y los servicios es una economía mucho más dinámica, ¿verdad? Y permite a las mujeres, por el tiempo de que disponen, además de que atienden los quehaceres de la casa, les resulta más sencillo tener una pequeña pulpería en su casa que tener en el campo, pues, que desempeñar otro tipo de labores que le obligan incluso a alejarse de su casa. ¿Ustedes, en su experiencia, dirían que este tipo de préstamos y este tipo de inversiones personales que están haciendo, en este caso, la mayoría de los clientes que son mujeres, ayudan a aliviar la pobreza en Nicaragua? Ah, definitivamente. Precisamente las microfinanzas nacen con ese objetivo. Y hay que mencionar que Nicaragua se destaca en esta materia por ser el único país del mundo que tiene una ley de microfinanzas que incorpora el tema social. O sea que es una ley que va dirigida a aliviar el tema de la pobreza. Y tenemos una serie de herramientas de medición para la gestión del desempeño social que nos permite saber el número de pobres que atiende cada una de nuestras instituciones. ¿Y cómo están los datos en ese caso? Bueno, todavía los datos nos indican que el número de personas por debajo de la línea de pobreza oficial, que es de un dólar o menos, ¿verdad? Ahí hay aproximadamente entre un 15 y un 17% de los clientes. Pero si nos vemos el universo de clientes, nos damos cuenta que todos nuestros clientes son lo que le llaman la base de la pirámide, ¿verdad? Es decir, el crédito promedio es apenas de unos 850 dólares por persona, ¿verdad? En un universo de medio millón de clientes que estamos atendiendo actualmente, ¿verdad? ¿Qué significa? En términos de empleo, tres empleos por cada microempresario, tres empleos directos. Estamos atendiendo un millón y medio de empleos en el país. Estamos ayudando a generar esa masa de empleo, ¿verdad? Hace unos años ustedes se enfrentaron como sector al movimiento no pago. ¿Cómo los impactó este movimiento y si ya se han podido recuperar de las afectaciones que pudo haber causado? Bueno, algunas de nuestras instituciones nunca se recuperaron, ¿verdad? Hubo alrededor de tres o cuatro instituciones que tuvieron que cerrar operaciones en esa ocasión. La situación fue una situación muy dura porque elevó el riesgo país, los acreedores externos retiraron su fondo y tuvimos una caída significativa de la cartera. Es decir, del país, de 250 millones de dólares que había en el país en microcréditos, quedaron apenas 150 millones. O sea, 100 millones de dólares se fueron del país en menos de un año. Y eso significó una reducción de alrededor de 120 mil clientes menos, de los cuales los más impactados fueron los créditos agropecuarios. Los clientes agropecuarios fueron alrededor de 70 mil clientes menos. Que son clientes que se quejan en muchos casos de no poder acceder a otro tipo de préstamos como el caso de los bancos, de la banca privada del país. Definitivamente que así es. Recientemente, Funides, que es este centro de investigación, que hizo una encuesta para la OIT, con apoyo también de COSEP, una encuesta la más completa y la más grande que se ha hecho en Nicaragua, una encuesta empresarial. De ahí se encontró que alrededor del 50% de las empresas del país, incluyendo las microempresas, no reciben crédito. O sea, que apenas la mitad de los microempresarios del país están recibiendo algún tipo de crédito. Eso nos da una idea del potencial que hay, ¿verdad? Y de la necesidad de recursos para atender esa gran demanda que existe, ¿verdad? Lamentablemente, la banca todavía considera que el pequeño empresario es demasiado riesgoso. ¿Verdad? Lo que hemos demostrado que no lo es, pues, porque todo depende de la metodología que se emplee para el seguimiento, el control y garantizar la recuperación del crédito. De hecho, nosotros tenemos niveles de mora inferiores al 3%, aun cuando no gozamos de las garantías reales que exigen los bancos o otras instituciones financieras. ¿Y lograron ustedes consolidar o lograr nuevamente la confianza de los acreedores internacionales, la gente que da fondos para que ustedes puedan desarrollar esta actividad en Nicaragua? Efectivamente, sí, se ha recuperado la confianza hoy en día. Esta conferencia que tú mencionabas al inicio es una gran oportunidad porque ahí convergen todos los acreedores, tanto los actuales como aquellos que desean prestar recursos a instituciones del país. ¿Qué es lo que ha contribuido a este cambio? Ha sido, en primer lugar, la aprobación de la ley de microfinanzas. El hecho de que haya una ley, que haya un órgano regulador, que haya una normativa de gestión, de supervisión, da una gran confianza a los acreedores de que las organizaciones están actuando conforme a una normativa que garantiza un correcto desempeño financiero. ¿Y ustedes creen que esta situación es como el movimiento no pago, es algo que Nicaragua superó, o temen de que se pueda producir en un futuro? ¿Hay un riesgo de esto en el país? Sí, nosotros no creemos que eso se vuelva a reducir. Eso fue una circunstancia especial que sucedió en un momento donde había una complicación que se origina más que todo en el sector madera, que nada tenía que ver con nosotros. Pero ahí aprovechó un grupo que lideraba el movimiento para meterse en el reclamo que habían hecho estos madereros y nació el movimiento de no pago. Desafortunadamente, tal vez que por falta de información del comandante Daniel Ortega en esa oportunidad, lanzó un discurso en la ciudad de Jalapa, en donde apoyó de alguna manera al movimiento de no pago en un momento en que ya habíamos llegado a un acuerdo, pero él no estaba informado de esa situación. Y eso, desconocieron el acuerdo y se lanzaron nuevamente a una protesta. Posteriormente, el gobierno sacó una ley de moratoria que fue inefectiva, porque realmente el movimiento no tenía base para reclamar realmente lo que estaban pidiendo. Que además estaban pidiendo al gobierno que el gobierno asumiera las deudas, ¿verdad? Un país que no tiene presupuesto para esas cosas, ¿verdad? De tal manera que el movimiento se fue extinguiendo. Después de la ley apenas se presentaron unas 400 personas. Se puede decir que la ley no tuvo ningún efecto, ¿verdad? Y más bien nosotros buscamos a los que se acercaron cómo resolverles la situación. ¿Y las relaciones entre el sector, entre SOMIF y el gobierno son estables? Es decir, porque en este negocio la confianza es muy importante. ¿Ustedes mantienen una relación de confianza con las autoridades que tienen que ver con el sector dentro del gobierno? Definitivamente. Es decir, tenemos muy buena relación desde que se aprobó la ley con la Asamblea Nacional, ¿verdad? Con los diputados, los miembros de la Comisión de Economía, de la Asamblea. Tenemos muy buena relación con el Ejecutivo, en donde nos mantenemos constantemente informados. Tenemos una excelente relación con el órgano regulador, la Comisión Nacional de Microfinanza, que mantiene un diálogo permanente con el gremio y consulta cada una de las normas que se emiten. Y además cabe decir que ASOMIF, que actualmente forma parte de las cámaras, de acuerdo con la ley de cámaras, es miembro del COSEP y a través del COSEP también nosotros mantenemos una comunicación en un espíritu de un diálogo público-privado. Bueno, pues nosotros creemos que nuestra actividad es fundamentalmente financiera. Es una actividad que trata de promover el pequeño negocio, crear riqueza entre los pobres, ¿verdad? Para mejorar sus condiciones de vida. Y pues eso hace que esta actividad sea vista con buenos ojos, ¿verdad? Hablemos un poco del evento que ustedes están organizando, que es ahora a inicio de agosto. Están esperando que vengan más de mil personas, bueno, tanto de Nicaragua como el resto de América Central. Están enfocados principalmente en el tema de la tecnología, tengo entendido. Sí. Esta es la octava conferencia centroamericana. Cabe decir que las conferencias centroamericanas son probablemente el evento más importante en materia de microfinanzas en la región, ¿verdad? La primera se celebró en Nicaragua, a iniciativa nuestra, en el 2001. Y cada dos años lo celebramos en cada uno de los países de Centroamérica, incluyendo República Dominicana, que fue la anterior. De manera que han transcurrido 14 años y vamos a comenzar un nuevo ciclo. En cada conferencia se hace una evaluación del estado de las microfinanzas a nivel mundial, a nivel regional, centroamericano, y a nivel local del país donde se celebra la conferencia, ¿verdad? Entonces se abordan los grandes temas, los grandes paradigmas del momento, y ver hacia dónde van las cosas y hacia dónde debemos llevar la microfinanza, ¿verdad? Siempre sin perder de vista que nuestra misión es de carácter social, ¿verdad? Garantizando la sostenibilidad financiera. Entonces, en esta oportunidad, sabemos que estamos en los albores de la tercera gran revolución industrial, que es la revolución de la inteligencia, del conocimiento y de las comunicaciones, es la revolución de la tecnología, sin lo cual hoy en día no se puede pensar prácticamente ningún negocio que no incorpore la tecnología, tanto para la productividad como para el hecho de la inclusión financiera, porque precisamente nuestra misión social lo que busca es incorporar a la producción, al circuito económico, a la generación de riqueza, precisamente a los de menores ingresos. Y en ese sentido, ¿cómo están las microfinancieras de Nicaragua en el manejo de la tecnología? Diría que estamos atrasados, porque la tecnología es costosa, es muy costosa, requiere de cambios, de estructuras, de paradigmas dentro de las instituciones y a veces asimilar los cambios es difícil en una sociedad que ha sido bastante tradicional. Pero sí, hemos logrado grandes avances, nosotros podríamos decir que las que tienen más capacidad, lógicamente, son las que van más adelante. Y el gremio lo que se preocupa es poder ofrecer a las afiliadas sistemas informáticos para la administración que sean de menor costo que las que pueden encontrar en el mercado. Entonces, el tema de la tecnología y de la conferencia, podemos decir que en la conferencia hay tres grandes momentos. En el primer bloque, que es el primer día, tiene que ver con las grandes estrategias. ¿Cómo determinan las estrategias de mercado y económica la tecnología en la microfinancia? El segundo gran bloque tiene que ver con los canales de distribución y los productos. Es decir, estamos viendo cómo se han proliferado las redes de pago, los agentes bancarios, los corresponsales no bancarios y las transacciones electrónicas, la banca electrónica. Y cómo con un celular uno puede ya hoy en día realizar un pago o hacer una transacción con las instituciones. El tercer bloque de noticias, perdón, de las microfinanzas, de la conferencia, es precisamente el impacto en clientes, cómo nuestra actividad y cómo la tecnología impacta. Porque, digámoslo sinceramente, todavía la microfinanza es un poco cara. Tal vez no tan cara como una tarjeta de crédito, pero sigue siendo cara. Y creemos que la tecnología puede ser una herramienta importante para reducir los costos, reducir los tiempos, agilizar las operaciones y beneficiar al cliente con productos de calidad. ¿Y las personas que nos están viendo y quieren participar, cómo pueden hacerlo? Bueno, digamos, la conferencia es una conferencia que está diseñada para tomadores de decisión, en primer lugar. ¿Qué son? Pues gerentes de las instituciones de microfinanza, los representantes de los organismos financieros internacionales, los académicos, ¿verdad? Sea universidades, centros de investigación, consultores, los acreedores financieros que vienen al país a evaluar el estado de situaciones de las microfinanzas en la región, ¿verdad? Entonces, eso hace que, como tú mencionabas al principio, hay cerca de mil personas. Una gran preocupación que teníamos era dónde albergar esta conferencia, porque el Centro, el Crown Plaza, que es lo que está más habilitado, hemos tenido mucha dificultad para poder desarrollar la actividad con un número tan grande de personas, ¿verdad? Pero bueno, ahí nos vamos a acomodar. Una conferencia de esta, que significa la venida de cerca de 60 expositores, conferencistas, panelistas de diferentes partes del mundo, y vamos a tener posiciones de Asia, de África, de Europa del Este, de Estados Unidos, de América del Sur. Es decir, confrontar las experiencias en materia de microfinanza y cómo cada quien ha resuelto los problemas de distancia, de comunicación, etc. Ok, perfecto. Entonces la invitación está hecha para del 3 al 5 de agosto. Del 3 al 5 de agosto, sí. Muchas gracias, Alfredo, por estar con nosotros en el programa. Gracias a ustedes. Gracias.